PA, 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 PA Yeah, esto es KCO Jazz Magnetism 2011 Furious Sessions, go yeah, yeah Sentado en el borde de la cama vomitando Gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando Joder chaval, vas como a una cuba Tu padre irá a buscarte, esperad ya que suba Estoy borracho mamá, déjame en paz, déjame acariciar la almohada, no puedo más Mucho pollo bravo y demasiado valentines, pollo bravo que ves en el suelo junto a mis lágrimas Valentines como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida He perdido el rumbo pero soy feliz con soledad, jazz y whisky Pienso si alguna vez llegué a tener amigos, solo Jesucristo con el diablo se peleaban por hablar conmigo Tú escucha lo que es aún más triste, soy un poeta y para mí la primavera no existe Yo y mi valentines, tú y tus historias, yo fui al que amaste y ahora yo soy al que gorias Envidias a mis dos locos amantes, whisky y en cafeterías elegantes Mi futuro depende de un tubo con tubos de hielo, mírate, mírame, mi límite es el cielo Hablas mucho, yo no digo nada, tu novio bebe rubia, tu chica vega verde Yo con mi valentines, yo y mi yo y mi valentines ¿Qué vas a hacer tú, valentines? Yo y mi yo y mi valentines ¿Qué vas a hacer tú, valentines? Yo y mi yo y mi valentines ¿Qué vas a hacer tú, valentines? Yo y mi yo y mi valentines Yo soy el semen, tú el amor, yo la música de fondo, tú la habitación para dos Yo el champán, tú los condones, yo uno más, tú otra más Tú el placer, tú la cama, tú el frenesí, tu protagonista de un blues Yo al que llaman MC, tú la aventura, yo el aventurero Cuando escribes con Carmín en el espejo te quiero Tú el escote, yo la mirada, tú eres la cintura y yo la goma de tus bragas Yo la materia, tú el espíritu, yo Zeus, tú cualquier diosa parecida a Venus Yo el whisky, tú esta noche, serás la blusa, yo el que la desabroche Yo la mentira, tú la mentirosa, tú serás la chica y el chino que te venda rosas Tú serás la chica y el chico que te compre cosas Allá voy Tú la chula, yo el dúo puto, tú la prisa, yo el que pierde el último minuto Tú las lágrimas, yo la sonrisa, vuelvo un galo, yo el mar y en tu cara mi brisa Mira chica, eres mi vida, vida perdida por la mujer y la bebida Tú mira que hablas mucho, que yo no digo nada Tu novio bebe rubia, tu chica pega verde Yo con mi valentines Yo y mi, yo y mi valentines ¿Qué vas a hacer tú? Valentines Yo y mi, yo y mi valentines ¿Qué vas a hacer tú? Valentines Yo y mi, y mi Yeah Valentines Yo y mi, yo y mi Valentines Va, muchos amigos y pocos verdaderos Las borracheras no me ayudan a olvidar, non? Ahora no puedo, pero luego quiero veros Chicas, podemos brindar En cuantos bares soy cliente de honor A cuantos no puedo entrar Cuantas esquinas en el rollo me han visto vomitar Cuantos estilos, cuantos cojones le estoy echando Dejar el micrófono temblando Siempre en estado de alerta Siempre arenas moverizas Y la ilusión hecha treizas Un día más, que si aún desmoralizas Y pongo ritmo demasiado fuerte Solo me puede parar la muerte Por eso vine como estrella del cine Solo me dejo ver de lejos para que se me imaginen Ultra bueno Soy la manzana con veneno El fenómeno Nena nominado a sucesor del trueno Pum Soy chico en tope hip hop Fuego el material para bajas como en un sexo Vivir la vida como en una película Eyacular, es Drúculas Ir a tu yúcula Como Drácula Whisky, sexo, jazz y tabaco Vidas de escándalo como en Mónaco Violadores del verso buscan gloría Tú y tus historias Yo y mi, yo y mi Valentines Yo y mi, y mi Guía, guía, guía Valentines Yo y mi, yo y mi Valentines A mi vivo Valentines Yo y mi, y mi Valentines ¿Qué vas a hacer tú? Valentines Yo y mi, yo y mi Valentines Si quieres pasarlo bien Ven con nosotros a este tren Si quieres pasarlo bien Ven con nosotros a este tren Y mi, yo y mi, yo y mi ¡Wow! ¡Wow! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Wow! ¡Wow! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Wow! ¡C'mon! ¡Un super! ¡Viva! ¡Wow! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡What are you? ¡Vamos! ¡Vamos!